Ante las recientes relaciones entre Nicaragua y China, diversos sectores están con expectativas que puede significar dicha relación, sobre todo en el comercio. El economista Welvin Romero afirma que existe la posibilidad que Nicaragua desarrolle infraestructura alrededor de puertos. Existe la posibilidad de que Nicaragua desarrolle infraestructura alrededor de puertos. Hace falta... A ver, si usted tiene infraestructura, dio un paso, pero eso no significa que ya resolvió su problema. O sea, tener infraestructura en puertos implica que tengamos capacidad de mover carga. Las navieras no van a venir a Nicaragua porque tengamos un puerto bonito, van a venir porque tengamos carga. Y uno de los problemas que tiene Nicaragua es que su economía es extremadamente pequeña. De hecho, el mejor año que ha tenido Nicaragua en términos de llegada de navieras han sido cinco. Y tenemos que sacar parte de la producción por Costa Rica o por Honduras. Lo que tenemos en ciernes es la posibilidad de que mejoremos nuestra infraestructura. Sin embargo, todavía está pendiente el tema de que mejoremos nuestra economía como para poder hacer frente al movimiento de carga que podría implicar tener un puerto moderno. Romero afirmó que la demanda no da para tener un puerto moderno, pero eso depende que la economía crezca aún más. Si uno entiende un poco de oferta y demanda, nosotros no tenemos un puerto moderno precisamente porque nuestra demanda no da para tener un puerto moderno hasta este momento. Todo depende de que si la economía comienza a crecer a ritmos más altos que lo que lo hemos estado haciendo, como para que podamos tener la suficiente carga y que las navieras comiencen a pasar a un ritmo mayor por el país. Las expectativas quedarían como expectativas. Sin embargo, hay que decir que es un paso adelante. Antes no teníamos ninguna posibilidad de pensar en contar con un puerto moderno. Ahora tenemos esa posibilidad. No obstante, esa posibilidad es lo que nos llama a que nos esforcemos aún más como país para que podamos hacer la realidad y sacarle fruto. Noticias 12, Darlen Tellez.